Durante el primer día del evento, unas 20 profesionales de diferentes rubros compartieron con la audiencia sus experiencias de vida y cómo han logrado destacar incluso en áreas históricas lideradas por hombres. En este momento me encuentro con Alida Boyer, quien es una de las mujeres extraordinarias, que es parte de estas Mujeres Desafiantes 2022 y nos gustaría saber acerca de la experiencia que ha tenido en este evento. Buenos días. Buenos días. Gracias. Primero que todo, me siento muy honrada, bendecida de estar acá, poder compartir con mujeres que tienen historias increíbles y aprender de ellas también, al mismo tiempo compartiendo mi historia. Ha sido lindo poder volver a visitar Honduras. La última vez que estuve aquí fue hace tres años y, como te digo, salgo muy inspirada y motivada. Usted es empresaria y me gustaría que le envíe un mensaje a todas las hondureñas y donde quiera que nos vean las mujeres, un mensaje para que ellas puedan empoderarse. Usted es una mujer empresaria y imagino que al inicio, pues, como toda emprendedora, que con sueños, con motivación y ha llegado hasta donde está hoy. Entonces, me gustaría que le envíe un mensaje a todas estas hondureñas. Bueno, yo la verdad que creo que todas tenemos que tomar esa iniciativa. Como emprendedora siempre me preguntan, ¿y cómo empezaste? Y es simplemente empezar. Tomar ese paso, no esperar por el momento perfecto, el logo perfecto, el espacio, oficina perfecta, sino empezar. Porque a veces uno no tiene muy claro el panorama, pero cuando uno empieza a caminar, como dice Rumi, me encanta el quote de él, que dice, empieza a caminar y el camino aparece. Entonces, poder decir que empiecen, que no dejen sus sueños para más tarde, porque el tiempo pasa tan rápido. También tener una voz y, sobre todo, participar. Participar en todo lo que se pueda, porque hoy en día, como mujer, tenemos gran responsabilidad de ser no solo parte de la sociedad y la familia, pero también ocupar puestos importantes de liderazgo. Y continuamos aquí hablando con estas mujeres desafiantes. En esta ocasión con Pamela Rodas, es una salvadoreña que ha venido a compartirnos su experiencia de una mujer empoderada. Y nos gustaría que nos cuente qué le ha parecido el evento. Me ha encantado. Realmente es una oportunidad de podernos recordar que como mujeres tenemos que apoyar a otras mujeres. No solo eso, cuánto conocimiento nos hace falta todavía poder compartir para que las mujeres que vienen en las generaciones ahorita jóvenes, aunque yo me considero joven, puedan tener acceso a mucha más información para poder ejercer en la carrera y en el tipo de emprendimiento o área corporativa en la que ellas quieran crecer. ¿Un mensaje para todas esas mujeres que nos están viendo en este momento? ¿Un mensaje para empoderarlas? Mi mensaje personal y profesional es, si tú tienes un sueño, perseguilo. Si pensamos que no vamos a fallar, eso no es tener la expectativa adecuada. Siempre vamos a fallar en algo, pero de eso aprendemos muchísimo. Como mujeres somos resilientes, así que a echarle ganas y a darle al sueño que nosotros queremos cumplir, porque definitivamente lo vamos a hacer, ya que de eso nos caracterizamos como mujeres en Centroamérica. Tenemos ese ímpetu y esa astucia de conseguir lo que queremos. Así que démosle con todo. Buenos días, pues me parece un excelente evento este que ha organizado la prensa y la revista Estrategias y Negocios. En realidad es muy importante que las mujeres nos unamos y conozcamos las historias de otras mujeres para saber que el camino a recorrer en realidad es difícil, pero es posible. Es un evento en realidad muy inspiracional y espero que lo puedan seguir llevando a cabo todos los años. Me gustaría que nos cuente de su emprendimiento. ¿Cuál es el nombre y cómo fue que usted inició? Pues yo tengo una tienda de ropa, se llama Pre-Love by Rose, ¿verdad? Pre-Love significa pre-amado, es ropa de segunda mano, pero que está nueva o en excelente condición. Usted sabe que las mujeres muchas veces como que compramos un poco de ropa de más, ¿verdad? Entonces lo que se dedica a mi tienda es a revenderla. Y la idea surgió así en práctica, como que yo primero abrí una cuenta de Instagram queriendo más bien rentar prendas y accesorios, ¿verdad? Porque quería hacer algo para la moda sostenible, pero en práctica nació la idea de más bien hacer la venta porque las personas me escribían a ver si yo vendía mi ropa y pues así nació la tienda. Bueno, ahorita nos está viendo muchos jóvenes, ustedes son jóvenes y muchas veces ellos ven sus sueños perdidos, no ven oportunidades y un emprendimiento es una oportunidad. Entonces me gustaría que le envíe un mensaje a esos jóvenes, ¿cómo ellos pueden iniciar? Pues como les dije, yo empecé en las redes sociales, como que de una manera de muy bajo costo que en realidad es muy accesible para cualquier joven que quiera empezar su tienda. Yo empecé primero solo con historias de Instagram, después hice mi página web y ahora gracias a Dios tenemos el showroom. Pero lo que quiero decir es que en realidad las oportunidades, si uno trabaja existen, sí puede ser que sea un poco difícil, pero cuando uno está ahí todos los días activo, las cosas pasan. Puede ser que primero en escala pequeña, pero después esos granitos de arena van sumando. Bueno, muchísimas gracias y por acá tenemos otra mujer emprendedora, estamos hablando de Daniela Sierra y ella nos va a hablar acerca de qué le parece el evento y también de su emprendimiento, por supuesto. Bueno, en realidad me parece un evento súper interesante porque creo que, como dice Rebeca, las alianzas entre las personas son las que nos ayudan a impulsarnos. Yo soy psicóloga y personalmente creo que las alianzas que he formado con compañeras, entre hospitales, doctores, personas que están en el gremio de la salud me han ayudado bastante a poder sobresalir y también personas que creen en la salud mental. Entonces creo que es muy importante que las mujeres pues se apoyen entre unas con las otras. ¿Cómo es que nace este emprendimiento suyo? ¿Qué fue lo que la motivó? Pues en realidad creo que siempre tuve la idea de poder estar, de poder tener mi propia clínica, pero nació durante la pandemia donde decidí independizarme y poder brindar todos los servicios que sé que tenía disponible y también diferenciarme entre las diferentes psicólogas que hay porque cada quien tiene su especialización y es súper importante poder aportar a nuestro país todo lo que podemos traer de afuera, de adentro también y todo el conocimiento y en eso se formó Cognitiva que es mi clínica y pues esperamos algún día poder ser un centro integrativo donde hayan diferentes tipos de especialidades psicológicas, no solamente clínica. Aquí en Honduras hay muchos jóvenes soñadores y también sabemos que hay muchas personas que no tienen empleo y también hay jóvenes que han ingresado de la universidad precisamente de su misma carrera y ellos tal vez ven perdido todo, que no saben cómo iniciar. Entonces envíale un mensaje a ellos que nos están viendo en este momento. Yo creo que primordialmente es tenerle cuidado al autosabotaje, tu peor enemigo siempre puede ser uno mismo, creer en uno mismo es lo que le va a dar el fuego y el valor de seguir adelante, también nunca dejar de trabajar por tus sueños. Yo siento que cuando uno trabaja duro, estudia y reconoce y se sabe diferenciar entre las demás personas, que no todos somos iguales, es cuando en verdad logramos abresalir. Yo creo que el ser una copia de otra persona no te hace auténtico y creo que ahí es donde los jóvenes tal vez pueden fallar, en realidad no solo los jóvenes, toda la población, entonces el tratar de diferenciarte, siempre crecer y ver hacia adelante es lo que te puede ayudar a cumplir tus sueños. Pues me parece un evento muy bonito y sumamente importante porque sí creo que tenemos mucho que aprender de todo tipo de personas, de todo mundo se puede aprender algo y a pesar de que no sea de nuestro mismo rubro, las experiencias que se tienen como mujer en todos los diferentes rubros los podemos aplicar al nuestro y me alegra que el evento esté bastante lleno, se nota bastante apoyo y bastantes oportunidades de conocer gente para tal vez crear conexiones, aprender más a futuro y hacer negocios más a futuro. Ustedes son jóvenes, como ya lo había dicho, y emprendedoras, sobre todo mujeres. Hay jóvenes y mujeres que no saben cómo iniciar, tienen sueños y tal vez llega una persona negativa y le dice no vas a poder, entonces ustedes como mujeres empoderadas, ¿qué mensaje le envían a ellas? Pues la verdad lo que decía mi amiga Daniela, sabotearse a uno mismo, el autosabotaje, tiene bastante que ver creo yo, solo creer en las ideas que tenemos, pero aparte de eso creo que también algo que pasa especialmente en industrias tan cambiantes es cuando no sabemos algo, dejamos que eso nos vote, en vez de decir ok voy a tomar el paso de tal vez decir no sé, buscarlo, aprender algo nuevo y seguir adelante, sino que decimos ay no sé, entonces tal vez no soy tan buena en esto, tal vez no puedo avanzar en esto porque toda la gente está más adelantada. Creo que no hay reemplazo para el trabajo duro y si creemos que tenemos una idea, pues creamos en ella y si fallamos, también creo que es una buena experiencia tener fallos en la vida, aprender de ellos y salir adelante y tal vez probar algo más. Buenos días, un gusto saludarles esta mañana, realmente ha sido gratificante poder compartir con todas estas mujeres y sus historias de vida en cómo realmente contribuyen a la comunidad y cómo desde nuestras posiciones de liderazgo también ayudamos a fomentar a la participación de mujeres en posiciones también en las compañías y dentro de las organizaciones que compartimos. ¿Algún mensaje para esas mujeres que nos está viendo en este momento? ¿Un mensaje para que ellas se empoderen? Es muy importante atreverse a dar ese paso adelante, a saber que no tenemos que tener condiciones perfectas para poder avanzar, a compartir experiencias, a poder tener mujeres que con su expertise y con su liderazgo también puedan aportar a nuestra vida y a nuestro desempeño profesional, atreverse. Ese sería como el mensaje principal que podría darles y a empatizar con aquellas que vienen y están al lado de nosotros a poder crecer también junto con nuestra experiencia. La sexta edición de Mujeres Desafiantes 2022 continuará hoy de forma virtual y contará con la participación de destacados panelistas.